No te voy a ver si viva, no te voy a hacer un balón de activo aquí, ¿no? ¿Vale la playa? Cayó este sujeto que se dedicaba a asaltar a mujeres, incluso cuando se encontraban acompañadas de menores de edad. Fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. Los atracos fueron registrados por cámaras de seguridad y difundidos en redes sociales. En un video se observa cuando amaga a una mujer, quien camina con su bebé en brazos, le arrebata su teléfono celular e incluso le exige la contraseña para desbloquearlo. Sus vecinos ya sabían lo que hacía y lo denunciaron. El titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Vicente Ramírez, informó que recibieron reportes de robo en calles de las colonias Las Águilas, La Perla, Benito Juárez, Agua Azul y Evolución. El delincuente circulaba a bordo de su motocicleta marca itálica, color negro, con rayas amarillas y azules, sin placas. Se aproximaba a sus víctimas, a las que amagaba con armas de fuego o punzocortantes, les robaba sus pertenencias y después se daba la fuga a bordo del vehículo. La corporación reforzó los patrullajes en las zonas y en la colonia Las Águilas detectaron sobre la avenida 10 a una motocicleta con las características y a un individuo quien amagó a una mujer con una navaja. Los policías le ordenaron al sujeto que se detuviera, pero no lo hizo, por lo que se inició una persecución, la cual culminó cuando los uniformados le cerraron el paso en la avenida 10. Al revisarlo le encontraron una cangurera que en su interior contenía una navaja pegable de aproximadamente 20 centímetros de longitud con la que habría cometido el delito, por lo que se concretó su detención y fue trasladado al Ministerio Público. La Policía Municipal tiene reportes de que el acusado habría cometido más de 12 atracos. Si lo reconoce, denúncielo.